Al piojo le llueve sobremojado y es que al parecer no fue suficiente que perdiera su invicto en los clásicos de la América a manos de los pumas de la UNAM. Ahora un pseudo reportero intentó que el timonel de las águilas se saliera de sus casillas. La situación con dicho personaje se dio después de que el árbitro pitara el final del encuentro, momento en el que supuesto fotógrafo de nombre Juan Carlos Castro se dirigiera al timonel de las águilas para llamarlo perdedor. Pero fue un intento fallido, incluso el propio Miguel lo reconoció en la conferencia de prensa posterior a este duelo, ya que asegura aprendió de errores del pasado. Para decirlo fuerte, que te escuchen todos, y que hagas tu pendejada, perdón otra vez, para todos. Si la vas a hacer hasta bien. Pero yo cuando la hice le hice bien y me costó la chamba. Entonces ya, ya se acabó mi parte, pasó en esa parte, se acabó. Y ahora entiendo, yo hoy pude haber reaccionado a mi misma fe, pero lo tiré enfrente para hacer una cachitada. Entiendo que soy, represento otros valores y otras circunstancias y aprendo. No cuesta la caja en cada ocho días y decir, ay, bueno, perdón, me equivoqué. Por favor, me entero. Porque luego nosotros somos los culpantes de todo. Y el seguro esto va a resultar, pero el tiempo van a salir todos a defenderse. No, no es defenderse, simplemente decir. Si usted está representando una institución también, que bueno, trabajando en toda la honestidad y toda la dignidad, que lo hacen siempre. Que lo hacen siempre. Y cuando se equivoquen, aprendan de las equivocaciones que tienen. Y no la vuelvan a ver, porque acá con la misma y dicen, ay, perdón, otra vez, no. Entonces eso no se va a ir. Y es que recordemos que Herrera es lo que algunos calificarían en México como mechita corta. Pues cualquier cosa lo hace explotar. Y algunas de sus víctimas han sido Hernán Cristante, Ricardo Lavolpe, entre otros. Tras este incidente, la gente de comunicación de Pumas dio a conocer que le quitaron la acreditación a Castro y lo vetaron de por vida el Estadio Olímpico Universitario. Y al momento se desconoce cuál es el medio el que representa, ya que los aureazules aseguran que su solicitud de acreditación está extraviada. Sobre si es real que trabaja para la agencia de noticias Reuters, aún es una incógnita, pues muchos de sus colegas niegan conocerlo y que trabaja en dicho medio. Con información de ESPN, se ha señalado que el perfil de trabajo que presenta Castro es que tiene un puesto de gerente de una marca de cosméticos muy famosa y de bajo costo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.